Bien amigos, en este momento nos encontramos en la parroquia La Unión, cerca de la unidad de policía comunitaria de la parroquia La Unión, al ingreso del barrio San Francisco, donde se registró un accidente de tránsito, en el que vemos a un ciudadano que está atendido en el piso. Lo que nos informan y lo que hemos podido palpar es que lleva más de 45 minutos atendido en la calzada caliente, a la espera de que pueda ser atendido por parte de los paramédicos que acaban de llegar desde el cantón Quibindé. No sabemos qué es lo que ha sucedido, vamos a ver si podemos escuchar palabras de él. Presumiblemente estaba circulando por la vía, entonces eso le aceptaría el equilibrio y pide de pie. Ahorita le están valorando para trasladarle a la casa de salud al ciudadano. Capitán, entonces la caída fue voluntaria de él, así, inesperadamente. No se presume eso, caballero, porque nosotros no observamos justamente. ¿Ustedes aquí no tienen cámaras de seguridad, aquí en el UPC? ¿No tienen cámaras de seguridad, aquí en el UPC? Pero esos no enfocan directamente a la vía pública. ¿Pero es que aquí no hay? Son interiormente nomás. Claro. Ya, después de lo que estamos. Gracias. ¿Qué tal, sabe usted por qué no está aquí el vehículo de atención de la unión de los bomberos? ¿Por qué tuvo que venir de Quindé una ambulancia? Pues conocemos. Ustedes saben que nosotros hacemos las coordinaciones bajo el 911, entonces conocemos las razones. Pues fue lo que le direccionó, le conocemos entonces. Nosotros direccionamos, siempre requerimos la unidad de emergencia, que son la Policía Nacional y, en este caso, el Ministerio de Salud, con la ambulancia para darle auxilio inmediato a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Capitán. Correcto. Como les habíamos dicho, amigos, el ECO 911 está direccionando la atención médica de los ciudadanos que se accidenten en la unión con vehículos de Quindé, del Cantón Quindé, mientras que los vehículos de la parroquia de la unión, los vehículos de rescate, se encuentran a la espera de que puedan ser intervenidos en reparaciones mecánicas. Recordemos, la parroquia de la unión no tiene ni un solo vehículo a disposición para rescate y tiene que venir paramédicos de Quindé para poder atender a este ciudadano que estuvo cerca de 45 minutos tirado en la calzada. Este momento ha podido ser atendido. Vamos a ver a una de las personas que ha estado acá. ¿Qué le parece a usted? Acaba de arribar una ambulancia del Cantón Quindé. ¿Qué pasó con los paramédicos, con los señores bomberos de aquí de la unión? Lo que a mí, a mí honradamente, estamos aquí en nuestro cantón o parroquia, la unión. Pero honradamente, señor periodista, le voy a decir lo que está sucediendo aquí. Sí, sinceramente, así me duela o le duela a cualquier otra persona. Más de media hora el señor estaba accidentado aquí. Y esas cosas no deben ser así, señor periodista. Una emergencia por A o B, aguantando el sol, yo dije que traiga un parasol. Entonces, esas cosas, honradamente, yo como ciudadano, yo me llamo Santos Aurelio León, conocido como el maestro Chauca. Pero estas cosas, honradamente, no me gustan, señor periodista, porque vienen más de media hora para llevar. Y ahorita le van llevando al señor. Y ahorita ya lo van llevando. ¿Y qué tal el señor? ¿Cómo estará el estimadito, todo eso? Pero no sé, pero sinceramente, aquí debe haber, es como más antes, con el señor Juan Quesada, decíamos, necesitamos de emergencia un centro de salud. Ahora sí necesitamos ya de veras. Vea estos accidentes. ¿A dónde estamos llevando? Correcto, muchas gracias. Vea, ahí está la opinión de uno de los ciudadanos que se encuentra acá y que está presenciando, hace pocos minutos estuvo presenciando lo que ha pasado. Hay un vehículo, reiteramos, un vehículo del Cantón Quiniende, un vehículo de ambulancia del Ministerio de Salud Pública, que se ha dado cita hasta este lugar para poder brindar la atención necesaria al ciudadano. Y reiteramos, estuvo cerca de 45 minutos tendido a la calzada, esperando la respectiva atención que acaba de llegar desde el Cantón Quiniende. Lo que nos sorprendió es que en ningún momento los señores del Cuerpo de Bomberos de aquí de la Unión pudieron llegar para prestar la atención necesaria. Las causas, las causas no las conocemos a ciencia cierta, pero lo que sospechamos es que tiene que ver mucho con la denuncia que bomberos hace pocos días hicieron de que sus unidades se encuentran prácticamente paralizadas porque no se les ha dado el mantenimiento del caso. Vamos a ver si podemos conversar acá con uno de los ciudadanos que estuvo también prestando la ayuda necesaria acá al ciudadano que estuvo accidentado. ¿Qué se conoce, estimado? Bueno, aparentemente un accidente no con algo grave, ¿no? Pero sí, lo grave es que aquí no hay un grupo de primeros auxilios, se podría decir. El Cuerpo de Bomberos no existe. ¿Ya no tiene acción ahora? No tiene acción. Uno tiene que esperar que venga una ambulancia de otro lado, mientras el paciente se pueda hasta morir. ¿El señor cómo se acidentó al caballero que estaba en el tío? Un niño ese que estaba jugando con un balón, se le ha rodado el balón y el balón, monta la moto encima del balón y voló. Y cayó, voló. Es algo que no tiene explicaciones, no tenemos, estamos bostados sin autoridades, que no toman cartas en el asunto. Imagínense el accidente que pasó anoche, todo el mundo sabe la realidad de quién es el causante del accidente. Nunca llevó el Cuerpo de Bomberos, por eso la muerte de ese chico. Lamentablemente pasó eso. Lamentablemente pasó eso. Gracias, Luis. ¿Usted que es dirigente, qué opina de que un vehículo tenga que venir de otro lado, es decir, del Cantón Quindín, de que obviamente es de nuestra provincia, es la cabecera cantonal, pero que sí tenemos bomberos aquí, que son paramédicos también y que pueden prestar la atención necesaria? Lamentablemente, como te dije, Nantito, estamos bostados. Estamos bostados, la suerte de Dios. Tenemos un Cuerpo de Bomberos que no se hace presente cuando ellos tienen que estar los primeros auxilios. Lo bueno es que la policía fue aquí frente al UPC, pero ellos no nos dan los primeros auxilios cuando el Cuerpo de Bomberos nos dan los primeros auxilios. Muchas gracias. Bien, hemos conversado también con el señor Luis Rosero, quien estuvo también presente acá en el sitio. Ahí al fondo se encuentra la motocicleta en la que se movilizaba el ciudadano. Ya lo dijo, aparentemente pues un accidente ocasionado con un balón, un balón que salió a la carretera y que justamente pues fue tocado por el motociclista que se movilizaba en ese momento. Lo sorprendente, reiteramos, es que el Cuerpo de Bomberos en ningún momento pudo hacerse presente hasta esta emergencia, tal y como suele suceder. No sabemos si se tratan de nuevas disposiciones que se han emanado por parte de los órganos correspondientes. No sabemos eso, pero lo que sí sospechamos es que tiene que ver con la denuncia que hace pocos días se hizo de que absolutamente todas las unidades del Cuerpo de Bomberos se encuentran paralizadas por falta de mantenimiento. Mantenimiento que ha sido solicitado de la manera correcta por parte de los representantes de aquí de la Unión, de la Casaca Roja, pero que hasta el momento no se ha cumplido por sospechosas circunstancias que estarían ocurriendo dentro de la institución, amigos televidentes. Vamos a cerrar esta transmisión y vamos también a estar pendientes de lo que pase en las próximas horas. Vamos a escuchar también el pronunciamiento de los señores del Cuerpo de Bomberos para saber qué es lo que está pasando y si es que esto corresponde a la denuncia que realizaron hace pocos días de que los vehículos, ninguno, ninguno se encuentra operativo y que la Unión hasta el momento se encuentra desguarnecida en temas relacionados con atención médica y de emergencias para la parroquia de la Unión. Esto y más estaremos informándoles más adelante, amigos televidentes. Cerramos esta transmisión en vivo y en directo y les agradecemos mucho. Un fuerte abrazo para todos.